Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con Misaki, con Sakura y con Mania por ahí y vamos a hablar hoy sobre cobayas, conejos y chinchillas porque nos va a aplicar, bueno aquí Audrey, esto va aumentando cada vez más. Los consejos que voy a dar, gracias Audrey, sirven para las tres especies por igual y es que muchas veces me habéis preguntado cómo hago para tener a las cobayas sueltas por casa, sobre el tema de limpieza, sobre el tema de seguridad, también habéis visto que cuando he tenido conejos de acogida también los he tenido sueltos, entonces, bueno, os quería explicar aquí mi experiencia y los consejos que yo considero que son importantes a la hora de poder tener sueltos a estos animales. Primero quiero explicar que estos animales no hay que tenerlos encerrados, enjaulados, como se ha hecho normalmente, porque son animales muy grandes, que en jaulas viven súper estresados porque no tienen apenas sitio para moverse, por muy grande que sea la jaula, ellos tienen un espíritu de investigar bastante grande, así que es verdad que hay roedores chiquititos que quizá no podemos dejarlos sueltos por casa y tenemos que recurrir a soltarlos varias horas al día, pero en caso de animales tan grandes como estos, pues no hay ningún problema en dejarlos sueltos siempre y cuando tengamos en cuenta lo que os voy a decir a continuación. Porque cualquier conejo, chinchilla o cobaya que esté suelto, tenga mayor libertad, va a ser siempre más feliz que uno que esté en una jaula, por mucho que tú lo saques unas horas al día, siempre va a estar más feliz. Pero yo quiero distinguir aquí como tres maneras de tenerlos sueltos por casa, porque hay tres formas. Una es que el animal tenga su jaula, pero lo tenga pues como una habitación, digamos, y entonces el animal pueda entrar y salir sin problema y recorrerse toda la casa, volver a entrar, lo que él quiera o por la habitación o lo que sea. Es el caso de mis cobayas que lo quieren así, tienen una jaula de aceite grande, pero tienen acceso absolutamente a toda la casa 24 horas al día. Luego otra opción, esto se hace mucho con los conejos, es tener una habitación solamente para ellos, en la que se les decora y se les pone todo acorde a sus necesidades y luego pues les deja salir por la casa a correr o está siempre abierta, pero ellos tienen ahí como una habitación, en vez de una jaula, pues es una habitación donde ellos tienen su cama, su comida, pues es su zona, digamos. Y la otra opción es que directamente el animal esté suelto. Esto se hace mucho, sobre todo con conejos, como os digo, porque es que no tiene nada que ver tampoco una cobaya con un conejo y una chinchilla, son animales muy distintos, pero bueno, a términos generales, con los conejos hace mucho y es que no tienen ningún sitio concreto, es decir, pues por toda la casa en un sitio tienen la comida, en otro sitio tienen una cama y hacen vida familiar, en un sitio tienen la esquinera, pues igual que tenemos a los gatos, que tienen su arenero, tienen su comida, pero ellos están sueltos, pues exactamente igual. A mi parecer no hay una manera perfecta, es decir, cualquiera de las tres cosas que hagáis va a estar bien, porque el animal va a tener libertad y va a tener lo que necesita, pero depende de la casa, la familia, las circunstancias, pues habrá que adaptar de una manera o de otra. Entonces, algunos consejos que os daría yo, pues si tienen una jaula, que sea como su habitación, como su camita, su refugio, pero nunca su cárcel, ¿vale? No los tengáis encarcelados, porque no son presos, ¿vale? Que sean parte de vuestra familia, que salgan, que tengan libertad, mínimo mínimo, que en esa habitación en la que vivan, pues puedan salir por libertad, aunque haya que cerrar esa puerta por su seguridad o por algún motivo, al menos que ellos puedan entrar y salir de esa jaula y pues moverse por esa habitación, al menos. Otro punto es que si tienen jaula, tiene que ser fácil para que salgan, o sea, no nos sirve estar de que salgan de forma superior o que, no sé, o que tengan que dar un salto gigantesco o... no, que sea fácil, que el animal entre y salga sin ningún tipo de problema, que pueda, no solo salir, también entrar con facilidad, ¿vale? Si puede el animal... ¿Qué quieres? ¿Veis aquí? Si el animal puede salir y entrar sin dificultad, va a entrar y salir muchísimo más, porque él se siente seguro, ¿no? De poder, si sale, saber que rápidamente se va a poder poner a un sitio seguro y todo eso. Especialmente en cobayas, que no saltan tanto y tienen unas patitas bastante delicaditas, pues hay que ponerle los accesos bastante facilitos, si puede ser al ras del suelo y todo eso. También tienes que asegurarte de tener tu casa segura, pero segura siempre, es decir, yo este consejo lo voy a dar yo, que he tenido tanto cosas preparadas para que siempre estén seguras, como tener que hacer modificaciones cada vez que sueltas a X animal y bueno, os aseguro que es mucho más fácil ponerlo todo como muy seguro y olvidarte, tener la tranquilidad de que no les va a pasar nada. Cosas que pueden ser un problema, por ejemplo, los cables. Son roedores y lagomorfos en caso de los conejos, puede ser que empiecen a morder los cables, por tanto no puede haber cables a la vista, ¿vale? O que estén desenchufados y no sé, cuando los enchufes sea porque estás al loro. A veces es tan fácil como elevar un poco los enchufes, ponerlos con alguna sujeción detrás de un mueble, quiero decir que no hace falta que quites todas las cosas, sino que te las ingenies para que estén ocultos y no estén ahí a su acceso. También si tenéis escaleras por casa, poner protección porque pueden asomarse y en algún momento asustarse cualquier cosa y caerse. Así que el tema de escaleras o barandillas o cosas así, que sean hasta el suelo, ¿vale? Es decir, que donde se puedan caer, pues tenéis que tener cuidado. Si tenéis animales carnívoros, que puede haber pienso en casa o algo así, comida que no puedan comer, pues también te deberéis poner los comederos en alto para evitar que en algún momento estos animales estén rondando por casa y se pongan a comer un pienso que les vaya a hacer daño, pues esto también se puede evitar poniendo comederos altos. ¿Sitios donde se puedan esconder? Bueno, pues estos animales son bastante grandes, o sea, no es como un hámster, que es verdad que se esconde en cualquier sitio y a veces es muy complicado encontrarlos cuando se escapan. Pero estos animales tampoco tienen mucho donde esconderse, es decir, las cobayas, que es el más pequeño de los tres animales, salvo que sean bebés, claro, ellas en tamaño adulto, pues fijaos que es un animal bastante grande, que tampoco va a entrar en cualquier rendija, en cualquier sitio. Así que con tapar o proteger sitios un poco más que puedan ser conflictivos y no vayas en ese seguro, es más que suficiente. Si es debajo de una cama, si es algo así, pues no pasa nada, la podéis volver a sacar y ya está. Mucho cuidado con conejos y chinchillas porque saltan, ¿vale? Las cobayas también, pero las cobayas, vamos, saltan unos cuantos centímetros, no dan mucho problema en ese aspecto porque van por casa, van por el suelo, bordeando las cosas y no se suben a los sitios, es muy raro, vamos, muy muy raro que cojan, a lo mejor pueden saltar para subirse a alguna camita o alguna cosa que les interese, pero no van a ponerse a subir a un sofá o a un mueble, ¿no? Entonces, normalmente con cobayas, por ejemplo, lo que hay encima de los muebles no hay ningún inconveniente porque no llegan. Pero en caso de conejos o chinchillas sí tenéis que tener muy este cuidado porque sí que pueden saltar y comerse lo que haya encima de un mueble o pueden subir a una silla y de la silla a un escritorio, a cualquier sitio. Entonces sí que tenéis que tener mucho más cuidado de que esté todo bien protegido y bien seguro que no haya, por ejemplo, plantas tóxicas, investigar qué plantas son tóxicas para ellos y así, por ejemplo, no poner a su alcance plantas que les puedan hacer daño. Por otro lado, muchísimo cuidado si tenéis perros, gatos, hurones, pilares, animales que les puedan hacer daño, que puedan intentar cazarlos, aunque solo sea jugando. Por ejemplo, mis gatos son más buenos imposibles y jamás han dado señal de hacerles absolutamente nada, es decir, pues los toleran completamente y pasan de ellos. Pero no todos los gatos eran iguales, hay perros que lo mismo, hay perros que se llevan estupendamente con estos animales y no les hacen absolutamente nada, pero hay otros que no. Y los hurones también pueden matarlos, así que tenéis muchísimo cuidado. Tengo un vídeo en el que explico la convivencia entre gatos y pequeños animales, un poco mi experiencia, qué hacer si tienes gatos y animales chiquititos, cómo introducirlos, por si os interesa. Si tenéis perros, aún no tengo un vídeo como tal, pero los consejos pueden ser similares. Por tanto, si tenéis otros animales que les puedan hacer daño, pues debéis de cuidar esto, tenéis que vigilar, educar al animal que le pueda hacer daño para que no pase nada, poner horarios para que esté suelto uno y luego otro, no lo sé, ¿vale? Ya según cada familia, pues habrá que adaptarse de una manera o de otra. Si vives con más gente y tú mismo, debéis de aprender a mirar, ni si aquí se quiere ir, ya la pobre. Tenéis que aprender a ir mirando por el suelo, ¿vale? Eso se aprende, se reaprende a andar por casa cuando tienes animales sueltos, porque en cualquier momento pueden estar en cualquier sitio. Entonces, no pasa nada porque se ven, quiero decir, esto no es un... salvo que estés a oscuras, tú los ves, ¿no? Y los oyes, pero tendréis que ir mirando un poco al suelo y un poco pendiente. Entonces, si hay más gente en casa, pues tenéis que avisarles de que vayan al loro, de que tengan cuidadito. Una pregunta que me hacéis muchísimo, muchísimo. Audrey va a volver a pasar, pues la pasaré en las cibeles. Entonces, me preguntáis muchísimo, ¿y se caen las cobayas por la casa? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué es que a mí se caen, no se mean y no sé qué? ¿Tienes que andar limpiando? Sí, a ver, asumirlo. Porque estos animales van haciendo caquitas por donde les pilla. O sea, esto tenemos que asumirlo ya. Ya de ya. En caso de los conejos, la verdad es que es muy fácil porque van a una esquinera, normalmente no encuentras nada por ahí. O sea, con conejos esto lo tenéis súper fácil. Es decir, ponéis una esquinera, y es que Misaki está tirando todo el rato, ¿y no? Porque te ponéis una esquinera en cualquier parte de la casa, en su bufona, en su jaulita, no sé dónde sea, y que el animal pueda ir haciendo sus necesidades y esporádicamente pueda hacer en algún otro sitio, pero la mayor parte la hará allí. En caso de cobayas, hay alguna que me habéis dicho vosotros que sí que hace en la esquina, pero no es lo común, para nada. O sea, que lo normal es esperar que esto no suceda, que haga donde se le antoje, otra vez, por aquí Odri, colección primavera-verano, pues lo normal es que vayan haciendo caca por todas partes, que se hagan vivir también en sus camitas, en su comida, o sea, las cobayas, ya os digo, dónde les pilla. Así que esto tenemos que asumirlo, qué va a pasar, tenemos que asumir que va a haber que limpiar, y si no tenemos ganas de limpiar, no tengamos animales. Si queréis mi experiencia personal, las cobayas prácticamente no hacen casi nada fuera de su jaula, porque si salen a investigar un poco, la verdad es que luego vuelven a entrar, pero puntualmente sí que dejan alguna caca, alguna cosa. Las suelen hacer en las esquinas, entonces también tienen tendencia a repetir mucho esquinas, que sean sitios muy concretos, donde se sienten refugiadas, donde tienen una cama, donde han estado comiendo, eso es muy típico, hacer más donde comen o donde duermen. Entonces podéis poner, proteger ese sitio que sabéis que le gusta usar, y así evitáis un poquito tanto de daños al suelo, si tenéis madera, por ejemplo, como no tener que limpiar tanto. Por otro lado, os diría que intentéis que sea el animal el que él haga por salir e investigar. No lo forcéis, porque si no se va a sentir inseguro. Salvo ocasiones muy puntuales, cosas muy puntuales, lo normal es que ellos cojan y salgan y tú no tienes que hacer nada. ¿Cómo puedes motivarlo a salir? Por ejemplo, si tiene una jaula y quieres que salga de ella, o si está en una habitación y quieres que salga de ella, pues con comida. Pues en el momento que le vas a dar las verduras, en vez de ponerse en un cacharrito, pues le llamas y le vas tentando a salir y que descubra. Una vez que ellas salen, no tienen mucho problema. Sobre todo las cobayas son muy asustadizas y son las que tienen más tendencia a entrar en pánico y no querer salir. En caso, por ejemplo, de los conejos, vamos, es que ellos se ponen a investigar y, pero bueno, depende también del carácter, de si el animal viene asustado o no viene asustado, pues depende de muchas cosas. Pero en general, simplemente, a veces con que debemos la libertad, por ejemplo, Sakura no sale de la habitación, o sea, ella por su cuenta no sale de la habitación. ¿Dónde está la jaula? De su jaula sí que sale, pero de la habitación no. En cambio, a Misaki sí, sale y en algún momento te la encuentras en el salón, en la cocina, pero no está todo el día. Es decir, hay días que ni sale de la habitación, aunque la tenga abierta. Quiero decirles, darles la libertad. ¿Que ellos luego no quieren salir? Pues mira, pues nada, es su decisión, ¿no? Es su cosa. Pero no tenerlos encerrados y que ellos pues no puedan moverse, que ellos puedan explorar, ¿no? Todos estos son animales que al día recorrerían un montón de kilómetros en estado salvaje y las casas pues no pueden explorar, ni tienen nada que hacer, nada interesante, ni pueden explorar nada. Así que bueno, tenerlos de esta manera es un factor importante para que estén felices y para que sea justo tenerlos en casa, ¿no? Porque para que estén muertos de asco en una mini jaula, mira, pues para eso no tengáis animales, o sea, porque no están bien atendidos y para eso pues no, no se tienen y ya está. Y nada más chicos, recordaros que si queréis tanto conejos como cobayas, como chinchillas, nunca jamás compréis, por favor, no potenciéis el comercio con vidas. Adoptar siempre que las hay en adopción, así que investigar. De cobayas tengo un vídeo sobre dónde adoptar cobayas en todo el mundo, así que investigar porque las hay en adopción. Y nada, y los que las tengáis pues cuidarlas muchísimo, darles libertad, amor y que sean parte de la familia y no las tengáis ahí como un trasto viejo que estorba y a ver si se muere porque me está estorbando la jaula, ¿vale? Porque eso no es justo para ellos. Así que nada, si os ha gustado darle a me gusta, comparte este vídeo con tu amigo que sepas que tiene pues una cobaya, un conejo, una chinchilla. No olvides suscribirte si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.